Son un comando de acción, con un jefe astuto y una misión que cumplir. Uno de sus miembros ha sido capturado. Hay que liquidar a ese perro el lunes. Y van a rescatarlo, cueste lo que cueste. Si nos cogen... Estoy preparado para ello. El enemigo es el jefe de la perrera. Pero no están dispuestos a fracasar. Es uno de los suyos. ¡Un momento! Vicky Ruriey protagoniza... Operación Rescate. ¡Apaga las luces!